Música Siete AM Morón City, bajo del bondicamino, hasta la andenca es testigo de nuestro encuentro carnal, de esta hazaña cotidiana de embarcarme en tu destino, y aunque estudie no me eximo de tu examen matinal, rara vez llegas temprano, nunca cumplís el horario, si no te haces el otario y plantado me dejas, vendrás cargado de historias que se palpan, que se huelen, y sabrás que no me duele ser de cien mil, uno más. Música Sarmiento, aunque me lleves colgado, soy tu eterno enamorado, te juro fidelidad. Sarmiento, si me llevas apretado, comprimido, chacinado, no importa, te quiero igual. Sarmiento, que me vienen con tren bala, si tu odisea no es igual ahí encima, no va Morón, dale nomás, ferroconvoy, implacable fogonero, donde vas yo voy. Sarmiento, que tangazo, que tangazo que nos trae Fabio Basteiro y los que anduvimos por ese tren, nos reímos mucho acá en el estudio, nuestra Ailín y yo que también éramos habitantes del oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Fabio, ¿qué tal? Un abrazo, contanos de este tango. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás Federico? ¿Cómo estás Néstor? Bien, querido, bien. Último Tren a Once, es un tango que remite al Último Tren a Londres, de la Electro y la Orquesta de la década del ochenta. Claro. Y justamente comienza con ese arreglo de guitarras donde es el propio andar del tren, ¿no? Que va subiendo. Es Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. ¿Quién es Ofidio de la Sopa? Ofidio de la Sopa es el cantante de este trío junto con Anímedes del Valle y Eliseo Campos. O sea, ya me dice... No, es un trío de músicos, muy buenos músicos, guitarristas, actores y cantantes que sus nombres reales son Silvio Cataño, Claudio Checole y Felipe Traine. Tienen más de veinticinco años de trayectoria y remiten a un tango con las pinturas de lo que fue el Buenos Aires de entonces y lo que es actualmente. Realmente tienen ironía, tienen inteligencia, creatividad y realmente tienen una conducta como amigos y como compañeros y como artistas realmente envidiables. Son buena gente. Van a estar mañana en el Teatro Gregorio Laferrer de Morón con entrada libre a las veintiuna horas. A todos aquellos que estén escuchando, les recomendamos que se acerquen. Es gratis la entrada. Es un ciclo que están realizando en el municipio de Morón y donde estuvieron el domingo pasado con las hermanas Bevilacua y hoy, mañana digo, sábado, van a estar entrada libre. En el Teatro Gregorio Laferrer del municipio de Morón. Frente a la Plaza de Morón, a las veintiuna horas, Silvio Cataño, Claudio Checole, Felipe Traine o Fidio de las Ope y las Cuerdas Flojas, a veinticinco años de trayectoria, los invitan a pasar un buen momento en el oeste. Un plan de lujo con artistas de gran nivel y gratis. Realmente es un plan de lujo. Pueden ir a verlo y tenemos invitado a otro amigo, otro compañero, también parte de la misma banda, de lo que en otra época andábamos recorriendo el oeste y tratando de ir conformando ámbitos de discusión. Y hoy tenemos una charla con Mario Macitelli, un compañero muy conocido para todos los que venimos de una militancia socialista en Argentina. Fue dirigente estudiantil en el secundario, también en el oeste, en Aedo, en el Jorge Ñuberi. Fue presidente del Centro de Estudiantes, también fue un militante de los principios de la década del 70, de lo que fueron las diferentes estructuras que el Partido Socialista fue amoldando. Militante de toda la vida y fue candidato a presidente y también conformó el Frente Proyecto Sur junto con otras identidades políticas. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo en línea para charlar un rato con respecto a las diferentes cuestiones que estamos transitando y a la vez las alternativas que se están generando. Hola Mario, ¿estás en línea? Hola Fabio, ¿cómo te va? Sí, estoy en línea. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Además veo que tenés un micrófono, tenés auriculares, un hombre que se presenta bien en los medios y en el Zoom. Y nos da mucha alegría recibirte. Ayer cuando decía, viene Macitelli, que fue candidato a presidente. Bueno, hay gente que tiene memoria y hay que recuperarla. Y es bueno esto. Así que te agradecemos que estés con nosotros en este espacio que es de Radio Rebelde, del programa Salir por Arriba y del espacio de plataforma. A donde estamos tratando de construir un puente entre distintos sectores, socialistas, comunistas, peronistas, personas con discapacidad, aeronáuticos que están padeciendo. Bueno, y mucha gente del oeste, les cuento, hicimos un plenario la semana pasada y el 80% era de la zona oeste. Vaya a saber por qué apareció eso en plataforma. No quiere decir que no hablemos con gente de otros lugares, pero bueno, el oeste se impuso. Adelante, Fabio, vamos a charlar con Mario. Bueno, nada, no, era simplemente aprovecharlo. Mirá, yo le comentaba a Néstor, también a Mario, de que muchas veces no son noticias las noticias buenas. Y creo que hay que tratar de generar los ámbitos para que se puedan comentar. Estamos transitando un momento de ofensiva del poder político económico de la derecha en Argentina, pero también hay reagrupamientos, hay unidades que hay que celebrar. La CTA de los trabajadores, junto con la CTA Autónoma, están en un proceso de unidad importante. Y también nos enteramos que los diferentes espacios socialistas que tienen todavía una coherencia, una trayectoria y que se reivindican como izquierda en la Argentina, una izquierda nacional, una izquierda argentina, también están en un proceso unitario. Y nos parece que junto con plataforma, que es otra cuestión, que no es electoral, pero que también tiene la impronta de dar, tender los puentes de la unidad del campo popular, nos parecía importante que nos cuentes, Mario, cómo es este proceso, qué es lo que se está viviendo internamente dentro de las corrientes socialistas, para tratar de unificar esfuerzos, voluntades y cabezas y corazones. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Fabio, Néstor, amigos ahí del equipo. Efectivamente, nosotros estamos en un proceso de unidad. Es una palabra que nos es grata a nuestros profundos sentimientos, pero que además tiene que ver con la capacidad de hacer efectiva una voluntad común en torno a un proyecto común, ¿verdad? Es decir, nosotros somos amantes de la unidad para la humanidad. En este momento no podemos hablar directamente en ese sentido, pero sí podemos hablar de la unidad de los pueblos que luchan por su emancipación. Somos amantes de la unidad de América Latina, trabajo en el cual el socialismo tiene un papel histórico muy relevante a través de la Unión Latinoamericana, José Ingenieros, Alfredo Palacios. También somos amigos de la unidad popular en un sentido amplio de la palabra. Creemos que los pueblos en sus respectivas naciones reclaman de un alto grado de unidad para poder realizar un proyecto democrático. De lo contrario, rápidamente estos procesos son cooptados por las oligarquías nativas, muchas veces a través de partidos tradicionales, y otras veces, como es el caso actual de la Argentina, directamente a través de sus empleados, ¿verdad? Y en ese contexto, bueno, como el mejor ejemplo proviene de nuestra propia casa, hemos empezado tareas de unidad con distintos sectores que venimos de una tradición socialista, que tenemos un objetivo estratégico común, pero que la historia nos había separado, y esto creo que es parte de una cultura histórica de la división del socialismo, en general de la izquierda, que hay que empezar a revertir. En ese sentido, en estos momentos, nosotros estamos trabajando junto con la Confederación Socialista, donde efectivamente está uno de los integrantes de vuestro equipo, ¿no? Porque acabo de escuchar lo que lo promocionan, Jorge Rivas, donde está Oscar González, donde, bueno, hay compañeros como Federico Tonarelli, Andrés Imperioso, y muchos otros compañeros, donde está el Partido Social Patagónico de Fabiana Ríos, el Partido Socialista Auténtico de Chubut, donde... Fabiana Ríos, la que fue gobernadora de... ¿No? Sí, sí, correcto. Digo, para recordarle a la gente, fue gobernadora de Tierra del Fuego. Fue gobernadora de Tierra del Fuego, efectivamente. Bueno, y después, Luis Ger, que lidera un partido también en Santiago del Estero, y él es defensor del pueblo en Santiago del Estero, más el Partido Socialista Auténtico de la Provincia de Buenos Aires, el Partido Socialista Auténtico de la Capital, más otros muchos grupos que están dispersos en la geografía nacional y que nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir y el acto fundacional va a ser el próximo 10 de diciembre. Lo vamos a hacer allí en la calle Hipólito Yrigoyen, 840, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abra Cultural. Allí nos vamos a encontrar y vamos a dar origen a un proceso de reagrupamiento que yo creo que va a devolverle al socialismo el protagonismo que el socialismo debería tener en la Argentina. Yo muchas veces digo, el Partido Socialista o los socialistas estamos en deuda con nuestro pueblo, también nuestro pueblo está en deuda con nosotros, esta deuda la tenemos que saldar mutuamente, y esto lo hacemos justamente para potenciar nuestras ideas. Nosotros seguimos levantando para... estamos convencidos, tenemos una convicción profunda que el socialismo es tanto desde el punto de vista ético, moral, humano, pero también técnico y desde el punto de vista de la eficiencia, superior al capitalismo. Por tanto, nosotros como Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo allá por 1896, seguimos levantando estratégicamente un proyecto socialista. Y para el corto plazo, lógicamente, también coincidimos en el diagnóstico sobre el problema central, el problema principal de la Argentina, que decimos que es el saqueo, de manera que coincidimos en dos cosas fundamentales, el futuro y el presente. ¿Y cómo llegamos de este presente a ese futuro deseable? Bueno, en un largo camino, en un largo camino donde el pueblo argentino debe recuperar franjas estratégicas que han sido robadas, hurtadas, saqueadas, despojadas por parte de las grandes corporaciones económicas, y que las debe recuperar, y debe hacerlo en un colectivo que es el de la unidad popular, es decir, aquella unidad que logre reunir una nueva mayoría que esté en condiciones de disputar poder, pero disputar poder no por el poder mismo, ni por ocupar cargos en el Estado, sino para ejecutar un proyecto, un proyecto de emancipación, camino al socialismo, que es lo que entendemos nosotros, es la gran realización de los pueblos en este momento histórico, y que nos lleva entonces a plantearnos la unidad de los socialistas, la unidad de nuestro pueblo, la unidad latinoamericana, y la unidad de los pueblos que luchan por su emancipación, como una guía para la acción de este tiempo, y para los próximos años. Ahí, mientras te escuchaba, bueno, se me cruzaron un montón de cosas, entre otras algo que pasó en el programa anterior, en el espacio de este mismo programa, pero hace un ratito con el compañero Beto Almeida, un ex dirigente del PT, diputado, y nos contaba una cosa que a mí me pone muy bien, y creo que vamos a compartir con ustedes, que Lula, después de haber vetado el ingreso de Venezuela, hizo a los BRICS, hizo una revisión, hizo una autocrítica, comenzó a relacionarse de nuevo con Maduro en otra instancia, y lo que le piden los compañeros del PT y demás, que apoyan a los BRICS, es que haga una reparación con respecto a los BRICS. Esto para mí, algunos dirán, bueno, pero es insuficiente, porque bueno, sí, 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 pero los procesos no son como uno quiere, ni todo el mundo hace lo que, el mismo deseo, pero es una buena noticia, yo creo que es una buena noticia, es una excelente noticia, inclusive una reparación con Nicaragua, porque Lula había expulsado a la embajadora de Nicaragua, y bueno, ahora está haciendo un proceso de reparación, de recuperar. Digo, estas cosas, en estos líderes máximos, que son los referentes más importantes, y me decía algo, dice, nosotros nunca lo vamos a tirar a Lula por la ventana, lo vamos a defender y le vamos a exigir, cosa que me parece muy interesante, y tiene que ver con esto que vos planteás, estamos con Mario Maciteri y Fabio Basteiro, charlando sobre la reunificación de las dos CTA, del espacio de plataforma, y esto que a mí también me pone muy contento, que se junten los socialistas, porque esa unión nos ayuda a todos a articular, no puede, yo cuando escucho a Miley hablar contra el socialismo, me duele muchísimo, yo soy peronista, pero nosotros cantábamos Perón Evita, la patria socialista, en los 70, y duele mucho que se mansille una palabra como el socialismo, que es fundamentalmente humano, como vos lo dijiste, Mario. Así es. Bueno, mirá, nosotros, efectivamente, uno de los problemas que tenemos los socialistas en la Argentina, es que, por nosotros hablan los liberales, ¿verdad? Es decir, los grandes medios de comunicación nos quitan la palabra a nosotros, y los liberales hablan por ellos y hablan por nosotros. Y muchas veces, en forma individual o colectiva, somos sometidos a un proceso de desinformación, que no es falta de información, sino es el suministro de mala información, ¿verdad? Es probable que los errores de Lula, que hoy está corrigiendo, y es muy saludable, provengan de una información incorrecta. Entonces, Y depresiones, depresiones de Estados Unidos, depresiones también. De Itamaraty, digo, pero es así. Y sí, juegan con malas informaciones. Nosotros acá tenemos una consigna que nos legó don Alfredo Calcaño Padre, que falleció el año pasado, que nos decía, hay mucha información, lo que falta son hipótesis. Y el socialismo tiene hipótesis de qué futuro queremos, un futuro esperanzador para los jóvenes, que ahora que dicen, bueno, los jóvenes están con mi ley. Sí, están con mi ley, porque nosotros no alcanzamos a que nos escuchen, a que tenemos un mundo mejor para proponerles. No hay ninguna duda. Por otra parte, vos estás observando, que estamos sometidos a un saqueo sistémico, donde se habla de saquearnos al pueblo, las empresas públicas que se construyeron con recursos del pueblo argentino, se gestionaron, bien o mal, pero por parte del pueblo argentino, que cumplen una misión histórica asignada en su tiempo, y que ahora se van a transformar en negocios privados. Bueno, esto es lo que hay que impedir, lo que nosotros planteamos como socialistas, es que lo que hay que hacer es socializar la gestión de las empresas públicas. Es decir, que en la gestión participen el Estado, lógicamente, como propietario de las empresas, pero su gestión también tiene que estar a cargo de los trabajadores, sectores técnicos, obreros, de los usuarios, de sectores académicos, de sectores de la producción, de manera que las empresas cumplan de manera eficiente una misión que se les asigne. Porque el gran problema que muchas veces la gente no logra observar, es que una empresa, cuando una empresa pública, que depende de un gobierno, si ese gobierno no tiene objetivos claros, no sabe para qué quiere esa empresa, evidentemente esa empresa no puede funcionar bien. Por eso las empresas públicas tienen que tener una gestión social. Es decir, que en esa dirección va el socialismo, y hoy tendríamos que pensar en, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, Ferrocarriles, por ejemplo, AISA, y otras empresas que van a ir a las corporaciones privadas, que lo único que van a hacer es buscar el mayor lucro e incrementar los costos innecesariamente a través de la incorporación de un renglón que es la ganancia empresaria, que es la ganancia de los accionistas de la empresa que se vaya a quedar con nuestras empresas públicas. De manera que no se va a lograr ningún beneficio, marchamos a un fracaso, grandes negociados privados con bienes públicos, y frente a eso los socialistas no es solo que tenemos un proyecto de futuro, sino que tenemos respuesta para los problemas concretos que afectan hoy a la población argentina. Bueno, yo, disculpen, quería... Nos vamos a extender unos minutos, Fabio, porque le robamos, así que no sea esta tu intervención de cierre. Métale nomás. Bueno, no, que justamente los que conocemos a Mario, y los que venimos intercambiando información junto con él, y a partir de lo que fue la conformación de este ámbito de plataforma, que es juntar diferentes corrientes de pensamiento, diferentes corrientes de acción política, también generar una agenda. Y si hay algo que caracterice a Mario es que él se propuso un trabajo que antes fue en la radio, tenía un programa de radio, y hoy escribe semanalmente un tema que desarrolla en forma constante, permanente y sostenido en el tiempo, para tratar de imponer una discusión, no imponer, sino mejor poner arriba de la mesa una discusión que es pendiente de los argentinos, y que necesitamos de aporte de todos los compañeras y compañeros que forman el campo popular. Entonces, yo quería, de alguna manera también, porque todo ese material que se va acumulando, tiene que reproducirse también, en términos de discusión política, que nos sirva como insumos para trabajar en los diferentes ámbitos laborales, estudiantiles, sociales, barriales, y a la vez también para poder editarlo y tratar de que eso se conforme en un compendio de discusiones pendientes, que necesitamos reproducir en términos más masivos. Por eso, Mario, ¿qué te parece a vos seguir elaborando esta discusión y tratar de colectivizarla, de generar los ámbitos para discutirla en forma colectiva? Sí, Fabio, evidentemente, vos sabés que esto se inicia, por lo menos esta última etapa, estas notas que vos señalás, cuando escucho a Diana Mondino, decir, hace ya un año y pico atrás, decir que el problema, como tantas veces lo repitieron y lo vengo escuchando hace 50 años, que el problema principal de la Argentina es el déficit fiscal y el gasto público, ¿no? Entonces, digo, no, ese será un problema, pero si ese fuera el problema de la Argentina, la verdad que es un problema de sencilla resolución. El problema de la Argentina es otro, el problema de la Argentina es que nosotros tenemos hundidos en la pobreza, en la indigencia, en la miseria a millones de compatriotas, fruto de una acción permanente y sistemática de saqueo de la Argentina, saqueo en todas las áreas, es decir, aquí no es que hay un saqueo hormiga respecto de algo, no, no, no. Si vos mirás el petróleo, vas a ver que es objeto de saqueo, el gas es objeto de saqueo, el litio es objeto de saqueo, la minería, cobre, que ahora vienen inversiones en cobre, oro, plata, tierras raras, todo eso es objeto de saqueo. La renta de la pampa húmeda es objeto de saqueo de distintas maneras, el comercio exterior, que debería ser en beneficio de la Argentina, es objeto de saqueo, el comercio interior, que es un comercio que lo podríamos hacer entre argentinos, vienen empresas extranjeras a comercializar, trabajo argentino, bienes argentinos, productos argentinos, para remesar luego sus ganancias al exterior, cuando aquí incluso teníamos la cooperativa del hogar obrero, que reinvertía el 100% de su ganancia, en beneficio de la gente. Si ves la deuda externa, es la principal fuente de saqueo. Si ves el sistema financiero, es otra fuente de saqueo. Si ves el lago escondido, si vos querés, si observás el manejo que se hace de los dólares, en la Argentina, es fuente de saqueo. Y podríamos seguir los peajes, los aeropuertos, por donde vos busques hay saqueo. Y frente a ese saqueo, no solo se han manifestado impotentes los poderes públicos, sino que, por ejemplo, hemos renunciado a la jurisdicción nacional. Es decir, que cualquier conflicto que hay en el suelo argentino, entre una empresa extranjera, que hace uso de nuestro suelo, de nuestros bienes naturales, del trabajo de los argentinos, emergiendo un conflicto con el Estado, esto se dilucida en tribunales extranjeros. Es decir, también la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros es parte del saqueo. Quiere decir que el problema de la Argentina es el saqueo. Entonces, ahí nos explicamos por qué se incrementa la pobreza, y ahí nos explicamos por qué en 50 años pasamos del 5% de pobres a más del 50% de pobres. Entonces, lo que hay que revertir a través de una fuerza nacional es este proceso sistémico, permanente, hora por hora, minuto por minuto, los 365 días del año, que se lleva la riqueza al exterior, de una o de otra manera. Y esto es lo que justifica la falta de inversión y la decadencia en la cual estamos envueltos. De manera que sí, Fabio, yo pienso que son todos temas que yo vengo desarrollando, voy a seguir desarrollándolos, vamos a ver si los podemos compendiar en un libro, lo podemos editar, como un borrador, yo te diría como un material de debate, porque vos haces una nota y a la semana quedó desactualizada. Porque como el saqueo es permanente, no es que contás una historia vieja, contás una historia que se recrea todos los días, que es permanente y que se acrecienta. Y que ahora va a tener un capítulo nuevo, que es el capítulo Miley, donde va a tratar de saquearle al pueblo argentino todas las herramientas que hagan a su soberanía, que hagan a las posibilidades de ser un pueblo libre y que hagan a las posibilidades de desarrollo integral de la Argentina. Yo creo que la contradicción fundamental está planteada en ser o no ser patria o colonia y más concretamente factoría colonial o desarrollo integral. Para el desarrollo integral necesitamos recuperar todos los recursos que han sido entregados a distintas corporaciones económicas, nativas o extranjeras, porque los nativos actúan más o menos igual que los extranjeros. Las ganancias que obtienen las terminan fugando en forma de remesas al exterior. Eso hay que recuperarlo para poder realmente producir un proceso de desarrollo cuyo objetivo central tiene que ser el que marca la Constitución, que es el bienestar general y cuyo horizonte es el de una Argentina con un sistema educativo, científico, tecnológico, productivo y de comercialización altamente sofisticado, lo que va a requerir un proceso de no menos de 10 años revirtiendo todo lo que se viene haciendo hasta aquí y orientando a la Argentina hacia un destino de grandeza y no hacia este destino de disolución que nos está proponiendo el Presidente de la Nación. Y ahí quiero decirles para ir cerrando y de paso una invitación que comparte Fabio Basteiro y queremos compartir con vos. Por estos días Axel Kicillof convocó a la Comisión para la defensa del Canal Madagena, para la apertura del Canal Madagena. Fuimos, estábamos integrados a esa comisión, algunos, de Plataforma Graciela Rosso, yo y otros compañeros que habíamos formado la Mesa del Paraná. Pero el punto es que entre esas discusiones aparece algo que vos decías, Mario, que el proyecto está bueno y hay un montón de cosas, pero hay cosas que no pueden llevar adelante, no se pueden llevar adelante por falta de conocimiento de los propios actores que lo tienen que llevar adelante. Y voy al punto, que se lo planteamos a Kicillof y hoy hablaba con también con Gustavo, el compañero de Forja, y lo hablábamos con Gustavo López, el día 7 de diciembre vamos a ir a Necochea porque en Necochea los compañeros lograron desde hace más de dos años que no se reprivatice el puerto de Quequén. Algunos dirán, pero ¿qué es el puerto de Quequén? ¿Qué es Necochea? Bueno, el asunto que ese es un mojón muy interesante y los compañeros están planteando que aunque sea el Estado ejercite el poder sobre un 30% del puerto, ¿no? No lo voy a explicar a órganos, no voy a desarrollar, pero tiene que ver con esto que vos estás diciendo y de paso invitarte Masitelli, de ir a Necochea, vamos a ir una delegación a escuchar y a apoyar a los compañeros y después trasladárselo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no en oposición a la política que él lleva adelante porque ha tenido un gesto importante de no reprivatizar inmediatamente, pero hay salidas concretas y la otra para ir cerrando y volviendo a lo humano y al socialismo y estoy bajando línea de la agenda de plataforma, el día 26 vamos a ir a la embajada de Palestina porque es la semana de solidaridad con el pueblo palestino y creemos que así como el pueblo está en deuda con el socialismo, el socialismo está en deuda con el pueblo, todos los argentinos estamos en deuda con los palestinos, así que estoy diciendo esto para invitarte, invitarnos y que la gente sepa que aunque sea pequeño vamos a empezar a hacer estas acciones que tienen que ver con lo teórico que vos planteás pero con lo práctico si nos quedamos con un 30% del puerto de Quequén será un avance muy grande no nosotros Maciteli ni Fabio Bateiro ni yo sino el pueblo porque ahí va a poder ejercitar como dicen los compañeros el comercio exterior algún ejercicio de cosas que en serio muchos dirigentes que están en el puerto de Quequén ni saben que se pueden hacer porque han caído en manos colonizados de las grandes multinacionales que son las que se llevan por Rosario el 80% y tal vez el 1% porque ¿quién? bueno de la riqueza de los argentinos Mario tenemos que ir cerrando bueno muchísimas gracias por la invitación déjame decir dos cosas veo bien toda recuperación que se haga a favor del pueblo y eso debería ser en el marco de un proyecto y si ese proyecto esa planificación todavía es embrionaria de todas maneras habría que hacerla y habría que ir indicándole al pueblo por dónde pasaría esa planificación estratégica que no tiene otro objetivo que cumplir con los mandamientos de nuestra constitución nacional o por lo menos los de su preámbulo y respecto de Palestina efectivamente Argentina tiene dos premios Nobel Sabedera Lamas y el querido Pérez Esquivel es una vergüenza absoluta que nuestro gobierno respalde el crimen organizado sistémico de Netanyahu y de esa cúpula sionista contra el pueblo palestino y realmente es un deber moral estar solidariamente junto a ese pueblo tan sufrido y lógicamente que los voy a acompañar con mucho gusto a pesar de este momento trágico que está viviendo aquel pueblo en Medio Oriente muchísimas gracias gracias Mario y te digo algo más que esto no lo vamos a trabajar al aire pero nos tenemos que juntar para ensanchar eso que planteaba Fabio de hay que combinar a ver los medios de comunicación son herramientas políticas si hay alguien que lo sabe es el enemigo y la derecha nosotros tenemos que articular esto que escribís vos lo que decís vos lo que hacemos en la radio con páginas web tenemos que unir así como se une el socialismo que es una buena noticia o las dos CTA también tenemos que organizar un proceso de unificación de todos los medios de todos los programas con algunos mínimos comunes denominadores gracias Fabio por la producción de haberlo traído a Macitelli un abrazo Fabio y el tanguito que escuchamos un abrazo un abrazo a Mario un abrazo a Federico un abrazo a Néstor